El 9 de julio en el Centro de Convivencia Ciudadana se realizará la Asamblea para la conformación de la Asociación de Usuarios del Hospital. Las empresas sociales del Estado deben darle participación ciudadana en la toma de decisiones y como vigilantes a los usuarios de estas entidades. Es por ello que desde el Hospital San Juan de Dios se invita a la conformación de la Asamblea de Usuarios. Para el caso nuestro se llama Asociación de Usuarios del AS Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Una asociación que en su momento viene operando desde años atrás y que ha venido haciendo presencia dentro de la institución en los niveles de participación que tiene el AS. En el caso de la asociación como tal, que es una instancia que nos sirve a nosotros como asesora para mejoramiento de los procesos institucionales, para mejoramiento de la prestación de servicios de salud. Y por eso entonces estamos haciendo una convocatoria pública, no solamente a nivel veredal, sino a nivel urbano, en lo que tiene que ver con la conformación de la Asociación de Usuarios del AS Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Por eso estamos invitando, haciendo extensiva la invitación a todo aquel que sea usuario de nuestra AS Hospital San Juan de Dios de Sonzón, para que participe en esta conformación de la Asociación de Usuarios. La reunión para la conformación de la Asamblea de Usuarios se realizará el próximo 9 de julio a las 3 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana. El requisito previo es ser usuario del AS Hospital San Juan de Dios de Sonzón y ser ciudadano en ejercicio, poder brindar toda la posibilidad y su potencia de trabajo en favor del mejoramiento institucional, en favor de la mejora de procesos, en favor de la mejora de la prestación de servicios de salud en el AS Hospital San Juan de Dios de Sonzón. En la Asociación de Usuarios como instancia de participación y como mejoramiento de los procesos institucionales es fundamental su participación y por eso estamos invitando a todos los ciudadanos de Sonzón, rurales y urbanos, para que participen en este proceso de conformación de la Asociación de Usuarios del AS Hospital San Juan de Dios de Sonzón. Desde la gerencia del hospital se recomienda llegar antes de las 3 de la tarde para iniciar el proceso de inscripción y de esta manera poder participar debidamente de la conformación de la Asociación de Usuarios.